¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y de nuevo le tenemos buenas noticias del mundo de la ciencia en relación desde luego a COVID-19. Desde que este virus fue descubierto por la doctora Xi Shengli en China a finales del año pasado, muchos investigadores de todo el mundo se han centrado en tratar de describir con gran detalle las características de esta cosa. Los virus, hemos comentado muchas veces, son mucho más pequeños que una bacteria y mire que describir las características moleculares de una bacteria es algo escandalosamente difícil y mientras más pequeño se hace el objeto de estudio, más complicado se hace estudiarlo en detalle. A pesar de su increíble tamaño, por lo diminuto, SARS-CoV-2 es increíblemente complejo. Comentábamos hace no mucho que tiene unos 200 millones de átomos como mínimo. Es una cosa bastante grande. Y la forma en la que interactúan los átomos unos con otros dentro de una molécula es espantosamente complicado. Es algo increíblemente difícil de describir. El describir a nivel de la mecánica cuántica, que es la disciplina dentro del mundo de la física que puede permitirnos entender lo que pasa en el interior de un átomo, el describir lo que pasa en una molécula simple como la del agua con la mecánica cuántica involucra el uso de supercomputadoras. Es muy complicado. Estamos hablando de tres tristes átomos. Una molécula grande, como las proteínas que forman la cápside de SARS-CoV-2, pueden tener centenares de miles de átomos. Recuerda que la cápside es la cubierta hueca principalmente de proteínas, aunque puede haber alguna u otra cosilla por allí, grasas, por ejemplo, que rodea a un virus. La estructura externa del virus es la cápside, que está rellena del ácido nucleico, que cuando ingresa a la célula atacada, le dice a la célula cómo fabricar copias del virus hasta que la célula revienta. El estudio de las proteínas de la cápside de los virus tiene mucho interés para las personas que quieren desarrollar tratamientos o vacunas. Por un lado, si quiere usted desarrollar una vacuna, tiene usted que considerar que la parte externa de la cápside es la que es accesible al sistema inmune. El sistema inmune, que nos defiende del ataque de invasores externos, de bacterias, de virus, de hongos, funciona principalmente con un tipo peculiar de células que colectivamente llamamos glóbulos blancos, y hemos dicho que hay muchos tipos diferentes, y con sustancias, sustancias químicas. Estas sustancias químicas se encuentran en la sangre y en los fluidos que se derivan de ella. De los vasos sanguíneos, en ciertas circunstancias, puede salir un líquido claro, plasma, que invade a las células cercanas. En ese líquido encuentra usted muchas de las sustancias que encuentra usted adentro de un vaso sanguíneo. Entre esas sustancias se encuentran las moléculas que utilizan los glóbulos blancos para comunicarse, que se llaman colectivamente factores de transferencia, y tiene también otro tipo de sustancias, los anticuerpos. Entonces, para el desarrollador de vacunas, me faltó comentarle que obviamente esas sustancias que hay en la sangre solamente pueden tocar y por lo tanto reconocer a la parte externa de las proteínas de la cápside de un virus, la parte que se ve desde afuera. Bueno, para los desarrolladores de vacunas, el entender lo que le pasa a las proteínas de la parte externa de la cápside de un virus es crucial para saber cómo desarrollar anticuerpos, cómo, por un lado, entrenar al cuerpo para desarrollar anticuerpos que se le peguen de manera muy específica a esas partes visibles de la cápside de los virus. Y por otra parte, es todavía más importante conocer en detalle, en exquisito detalle, la estructura molecular de estas proteínas para decidir qué características deben tener los anticuerpos que puedan atorar, bloquear, descomponer a las proteínas que forman la parte externa de la cápside del virus. Acuérdense que entre esas proteínas siempre hay, en todos los virus, cuando menos una proteína que le sirve al virus para poderse pegar a las células que va a atacar. Cualquier virus que realmente vaya a causar una infección que merezca la atención de la medicina tiene esta característica. Hay virus que tienen unas pocas proteínas en su cápside, hay unos que tienen más, hay unos que pueden tener más de una docena, otros que tienen dos o tres nada más. La fórmula química de las proteínas de la cápside de cada virus cambia. Pero si usted revisa con cuidado virus por virus, todos los virus conocidos para la ciencia que son capaces de producir infecciones, en todos los casos se encuentra cuando menos una de las proteínas de la cápside del virus que tiene la propiedad de podersele pegar a proteínas específicas que hay en la membrana de nuestras células. Los virus no se pueden pegar en cualquier punto de una célula humana en donde se les pegue la gana. Para poderse fijar e iniciar el proceso de infección, tienen que toparse con un tipo peculiar de proteína que es afín a la proteína pegajosa que tiene el virus en su cápside. Bueno, si usted estudia la cápside de los virus, puede detectar cuál de esas proteínas es la pegajosa, ver cómo funciona para luego tratar de descomponerla con un medicamento. Es por esto que el estudio de la cápside de los virus es tan importante para quienes quieren desarrollar vacunas y medicamentos. Ahora, las proteínas son moléculas escandalosamente complicadas. Hemos utilizado muchas veces la comparación entre las proteínas y las palabras. Las proteínas son moléculas gigantes hechas de moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos. Las palabras están hechas de entidades literarias más pequeñas que son las letras. Y existe más o menos, en términos toscos, la misma cantidad de letras en el alfabeto occidental que de aminoácidos en el mundo de la vida. Algunas palabras moleculares son chicas, otras son muy grandes. En el caso de SARS-CoV-2 hay una proteína que tiene tiempo, que está bajo la mira de investigadores de todo el mundo, que es la proteína de pico, la que hace que al microscopio electrónico SARS-CoV-2 se parezca a una de estas minas antibarco que se usaban mucho en la Segunda Guerra Mundial. Son unas pelotitas con un montón de piquitos y si un barco tocaba uno de los piquitos, pum. Bueno, también se parecen a algunos juguetes para mascotas. Son unas pelotitas verdes muy flexibles con unos piquitos que cuando ruedan hacen un ruido muy peculiar que llama la atención de los perros y los gatos. Bueno, esta proteína de pico ya sabemos desde antes que se iniciara esta pandemia que es la que le permite a los virus fijarse a las células humanas. Bueno, las células que van a atacar, porque los coronavirus pueden afectar a muchos organismos diferentes. Ya sabemos en dónde buscar. Ahí está la proteína de pico. Y estas proteínas de pico son enormes. Están hechas de... El peso decíamos hace poco que es como de 200 kilodaltons. Un dalton es el peso promedio de un átomo de hidrógeno. Así que una molécula de estas pesa como 200 mil veces más que un átomo de hidrógeno. Esto da una idea tosca del número de átomos que pueda tener la célula, la molécula. La molécula probablemente tendrá unos 10 a 20 mil átomos. Es una molécula gigantesca, enorme. Si usted pone esos átomos en su... Toma pelotitas que representen a los distintos átomos y los pone en su lugar para crear un modelo físico tangible en tres dimensiones de esa molécula, pues se pasa usted probablemente meses o años tratando de colocar cada pelotita exactamente en dónde va. Eso de arranque ya está complicadito. Y luego el decidir qué funcionalidad tiene cada parte de la molécula es todavía más canijo. Las moléculas, incluso las pequeñas, son excepcionalmente complicadas en su descripción matemática. El saber exactamente qué ocurre en una molécula es muy difícil. Y es necesario saberlo para saber qué funciones tiene esa molécula y por lo tanto cómo descomponer esas funciones. En esta ocasión le mencionamos un trabajo que fue publicado recientemente en La Lanceta, una revista de investigación de reconocido prestigio que la está mencionando todo el mundo. Desde que comenzó a ser objeto de estudio la proteína de pico, ha sido caracterizada con gran detalle. Decíamos que las proteínas son como palabras moleculares hechas de letras que se llaman aminoácidos. Entonces el sacar la secuencia de los aminoácidos de esta proteína fue una de las primeras cosas que fue realizada por los equipos de investigación del mundo. La primera vez que se consiguió esto fue un trabajo titánico que tomó años y que valió un premio Nobel. Como ya no sabemos el caminito, el sacar la secuencia de aminoácidos de una proteína se ha vuelto un trabajo relativamente sencillo. De lejos parece fácil. Claro está, si usted estudia biología molecular o genética o cualquier otra disciplina apropiada para esto, y le ponen en las manos el proyecto de sacar la secuencia molecular, la secuencia de aminoácidos de una proteína, verá que tiene un montón de vericuetos. Pero todos esos vericuetos ya los conocemos, al punto de que en ciertos casos, dentro de ciertos límites, se puede automatizar el trabajo. Entonces esa parte fue más o menos rápida. Ahora recuerde que las proteínas están codificadas en ácidos nucleicos. En nuestro cuerpo, por ejemplo, en nuestras células tiene usted el núcleo que tiene un ácido nucleico muy particular, el ácido desoxirribonucleico o ADN para los cuates en español, DNA por sus siglas en inglés. Mejor use ADN. Y en esta molécula se encuentra codificada la información para fabricar todas las proteínas que necesitan nuestras células para funcionar, que son más de 10.000. La información genética de los virus está grabada en el ácido nucleico que está metido adentro de la cápside de los virus. Allí el tramo de información genética que se necesita para describir todas las proteínas que tiene un virus es muy pequeño en relación a la cantidad de ADN que se necesita para describir la cantidad de proteínas que hay en un ser vivo como yo. La cantidad de centímetros que tiene la fibra de ácido ribonucleico, una molécula hermana del ADN, que se encuentra dentro de una molécula de SARS-CoV-2, es pequeña en relación a los más de 2 metros de molécula de ADN que se encuentra cuidadosamente hecha ovillo en una estructura que mide menos de una milésima de milímetro que está en el centro de nuestras células, o que mide alrededor de una milésima de milímetro. El estudiar ese ARN es relativamente fácil. Entonces el obtener la lista de instrucciones grabadas en el ARN que sirven para que la célula fabrique las proteínas del virus resultó también relativamente fácil. Al igual que obtener la secuencia de información grabada en una proteína, la secuencia de información que describe cómo fabricar una proteína, fue un trabajo muy difícil de realizar la primera vez y ahora se hace de corrido en muchos laboratorios, lo mismo pasa con el asunto este de leer la información que está grabada en el ácido nucleico de una célula viva o de un virus para saber qué proteínas se pueden crear a partir de esa información. Entonces ya sabemos cuál es el genoma del virus, la colección de genes que hay en el ácido ribonucleico del virus. Acuérdese que un gen es la receta molecular para fabricar una proteína. Una de las cosas que siempre llama la atención de cualquier virus, sobre todo desde que comenzó este siglo, es que como ya tenemos técnicas que nos permiten obtener la secuencia genética de un virus con relativa rapidez, no con relativa, con rapidez, si es que se le dan muestras del virus a un laboratorio suficientemente bien provisto con equipo y con gente talentosa, la rapidez para obtener esta secuencia, permite hacer estudios que le digo yo no se hacían, no se podían hacer con facilidad antes. Usted puede tomar muestras del virus de personas que se han infectado en distintas partes del mundo y en distintos momentos y ver si la secuencia genética de los virus que comenzaron a afectar personas en China a finales del año pasado es la misma que la que ha afectado a personas en Estados Unidos o en México o en cualquier otro lugar del mundo por estas fechas. Esto le permite determinar qué tan rápidamente va cambiando la información guardada en el ARN de los virus. Cualquier organismo vivo o cualquier estructura biológica, aunque no esté viva como un virus, que tenga ácidos nucleicos, es decir, cualquier ser vivo o cualquier virus, está sujeta a un fenómeno que inicialmente fue señalado por Carlos Darwin, aunque no sabía exactamente qué nombre darle. Darwin se había fijado, como muchos otros naturalistas, que los hijos de cualquier especie nunca son perfectamente iguales a los padres. Siempre hay pequeñas o grandes diferencias. No todos los hijos de dos personas son iguales a los padres. Siempre habrá alguna pequeñísima diferencia que si en la estatura, que si en el color de los ojos, las características del cabello. Estas pequeñísimas diferencias se deben a que el proceso de copiado de los ácidos nucleicos no es perfecto. Durante la reproducción pueden ocurrir errores. Y pasan otros fenómenos más, que no vale la pena mencionar en este momento, que hacen que los genes que se manifiestan en los hijos no se comporten igual que los genes de los padres que los otorgaron. Este proceso ahora le llamamos mutación. Y podemos observarlo hasta en nuestras propias células. Hay muchos factores que pueden generar mutaciones. Por ejemplo, el ataque de sustancias químicas. Varios de ustedes han preguntado por desinfectantes como dióxido de cloro, agua oxigenada, etc. ¿Por qué no conviene utilizarlos por vía interna? Y uno de los motivos es que estas cosas son mutagénicas. Facilitan las mutaciones. Y sabemos desde hace ya bastante tiempo, más de medio siglo, que un proceso de mutación acelerada en nuestras células es el preludio del cáncer. O de la muerte celular. Si se le mueren muchas células muy rápido, usted envejece. Y si una célula se vuelve cancerosa, al cabo de un rato usted puede tener un tumor de este tamañote. Bueno, la mutación es un fenómeno natural inevitable que puede ser producido por la radioactividad ambiental, por sustancias químicas y hasta por imperfecciones en la maquinaria molecular que sirve para copiar la información genética de una generación a otra. Eso vale para organismos vivos y para virus también. Es de esperarse que los virus vayan mutando con el tiempo. Y estas mutaciones pueden hacer, en el caso de organismos vivos, que un organismo hijo sea tan diferente a los padres que sus posibilidades de supervivencia se vean afectadas por el cambio. Tiene usted un montón de conejitos marrones, cafés, de color café, que viven en un ambiente donde cae nieve con frecuencia. Estos bichitos son fácilmente visibles desde el aire para las águilas y se los comen. Nace por accidente un conejito blanco. En esas circunstancias ese conejito blanco va a tener ventajas porque va a ser difícil de ver. Los hijos de ese conejito con una conejita de piel normal serán en algunos casos blancos y en otros no. Los conejitos de color oscuro serán comidos, los otros no. Poco a poco el número de conejitos blancos irá creciendo y si este proceso dura mucho tiempo tiene usted una nueva especie. Si esto sucede en un clima más tropical, la situación se invierte. Los conejos blancos se ven fácilmente desde el aire si nacen en un ambiente en donde todo el suelo es de color verde porque hay mucho pasto. Lo que es una ventaja en ciertas circunstancias, en otras circunstancias es una desventaja. Y en un tercer caso, que muchas veces es el más común, esa mutación ni es buena ni es mala. No tiene ningún efecto claro, ventajoso o desventajoso. Bueno, eso pasa con los virus también. Un virus que se vuelve fácilmente infectivo, que fácilmente puede meterse en el cuerpo de una persona, es un virus que se va a dispersar rápidamente por la población. Un día tiene usted un virus con esa mutación y al día siguiente tiene varios millones de millones de ellos en muchas personas diferentes. Y si no, al día siguiente, en una semana o en un mes. Si un virus es demasiado infectivo y acaba rápidamente con la vida del organismo que ataca, no alcanzará a ser contagiado a muchos otros organismos. Y esto puede hacer que la epidemia se detenga con relativa rapidez, como sucedió con las primeras epidemias de ébola. En parte, estas epidemias se detuvieron por esto. El curso de la enfermedad era tan rápido que la gente manifestaba rápidamente síntomas y era rápidamente aislada. Y eso ayudó un poco a contener esas epidemias de ébola que fueron terribles. Si el virus tarda mucho tiempo en desarrollar síntomas en la persona afectada, esa persona inadvertidamente puede contagiar a muchas otras, como ha sucedido con la gripe, como ha sucedido con SARS-CoV-2 y a otra escala como sucedió en su momento con el SIDA. Una mutación puede cambiar la facilidad con la que un virus ataca a una persona o no. Y también puede afectar la gravedad de la enfermedad. ¿Cuándo una mutación va a facilitar que el virus brinque de una persona a otra con rapidez? No hay forma de predecirlo con exactitud. Todavía no conocemos con suficiente detalle la increíblemente compleja maquinaria molecular de una célula humana como para poder predecir con comodidad cuándo un pequeño cambio molecular, por ejemplo en la proteína de pico de SARS-CoV-2, le va a permitir a este virus mutado infectar mejor a una célula humana. No lo sabemos. Tampoco sabemos exactamente cuándo una mutación hace que el virus sea más agresivo, más letal. No lo sabemos. Pero lo que sí podemos hacer es contrastar los datos clínicos de pacientes en hospitales con las características de los virus que los infectan. Cuando aparece una mutación especialmente efectiva de SARS-CoV-2 que lo hace más infectivo, por ejemplo, este virus se contagia más rápidamente entre personas y al cabo de pocas semanas, si está usted estudiando los pacientes que llegan a un hospital y está tomando muestras, encontrará que la estructura molecular de las proteínas de los virus que están afectando a las personas que llegan al hospital es ahora diferente. ¿Por qué? Porque esas personas están siendo infectadas por el virus que sufrió una mutación y que lo hizo más contagioso. El número de personas que entran al hospital con ese virus aumenta en relación con el número de personas que entran al hospital con el virus anterior. Al cabo de unas semanas el virus anterior puede desaparecer por completo y ahora tiene usted la nueva variante. A lo mejor la diferencia es tan pequeña que no afecta ni al desarrollo de vacunas ni al tratamiento que se le dé a estas personas en el hospital, pero a veces sí. En estos meses y en distintos momentos hemos presentado a usted historias publicadas en revistas científicas importantes que hablan de mutaciones que en algunos casos han hecho que el virus se haga más infectivo. Por ejemplo, hace no mucho, finales de julio, un grupo de investigadores del Laboratorio Nacional de Los Álamos, el lugar en donde se desarrolló la primera bomba atómica, por cierto, que ahora se dedica a hacer investigación científica en general, investigadores de la Universidad Nacional de Los Álamos, del Laboratorio Nacional de Los Álamos, perdón, y del Instituto de Vacunas Humanas Duke reportó que un cambio particular en un rinconcito específico en la proteína de pico de SARS-CoV-2 le había facilitado a SARS-CoV-2 infectar gente. Se han podido identificar lo que parecen ser virus precursores a SARS-CoV-2 en murciélagos. Hay muchos virus que se le parecen muchísimo y que con una pequeña mutación se convierten en SARS-CoV-2. Desde luego hay algunos virus que se parecen mucho más a SARS-CoV-2 que otros que con una mutación muy chiquitita podrían pasar de ser esos virus que nada más afectan a murciélagos a virus que afectan a seres humanos. Es uno de los motivos por los que se cree con bastante evidencia que el virus podría ser perfectamente natural. Pero bueno, regresando al tema. El asunto es que usted cuando construye un modelo de una proteína utiliza una serie de reglas para describir los distintos rincones de una molécula gigante. Una proteína, le digo, puede como la proteína de pico puede tener el peso equivalente a 200.000 átomos de hidrógeno podría tener quizá unos 20.000 átomos una cosa así 10.000 átomos, 20.000 átomos es una molécula verdaderamente enorme complicadísima cada rincón de la proteína puede tener una función diferente hay varias partes de esa proteína que a lo mejor no sirven para nada pero hay otras zonas que son cruciales para explicar por qué esa proteína se pega a las células humanas entonces el describir la superficie de una proteína y qué hace cada área de la superficie de una molécula es tan complicado como hacer un mapa geográfico completo de México que incluya no solamente la orografía la hidrografía sino también el hacer un mapa de geografía social de nuestro país es un trabajo verdaderamente enorme interminable y fascinante mucha gente piensa que la geografía es una disciplina aburrida si viera lo vital y lo crucial que es para el mundo moderno es otra de las ciencias y no hemos hablado mucho de la geografía tendríamos que hacerlo tiene tiempo que entre otras cosas algunos de los sistemas de cómputo más avanzados tienen que ver con geografía se llaman Geographical Information Systems GIS y en la actualidad entre otras cosas algunos sistemas GIS sirven para describir el comportamiento general de la pandemia de COVID-19 regresando al tema busque usted GIS espacio coronavirus y va a encontrar usted varias páginas cuyo aspecto seguramente ya conoce que le muestran un mapa mundi y unas gráficas que le dicen usted el comportamiento de la pandemia en distintas partes del mundo incluyendo México ahora sí regresando al tema en esa ocasión estos investigadores encontraron que un cierto rincón de la proteína de pico había sufrido una mutación que le facilitó a la proteína de pico pegarse a células humanas incluso tienen un nombre para esa mutación hay una serie le digo de términos que se utilizan para describir la geografía de la proteína de pico o de cualquier otra proteína y para describir cambios entre la proteína de pico de un coronavirus viejo y un coronavirus nuevo hay una mutación que se llama D614G que parece que es la responsable por este aumento de la infectividad eso por sí mismo es es muy interesante se han encontrado otras mutaciones que pueden ayudar a entender por qué el coronavirus se ha vuelto peligroso por ejemplo hay una mutación en la posición acuérdese que una proteína está hecha de aminoácidos es una cadena de aminoácidos y usted va diciendo a la hora de describir la proteína mira en el lugar número uno va este aminoácido en el número dos va este otro es un poco si va usted a describir la palabra biología en la posición número uno va una B grande en la posición número dos va una I en la tercera posición va una O va usted diciendo en la cadena que representa a la palabra en qué lugar colocar cada letra lo mismo pasa con los aminoácidos bueno pues en el caso de la proteína de pico en la posición 614 si usted quita un aminoácido que antes estaba allí y lo reemplaza por otro aminoácido que se llama ácido aspártico ese cambio que es uno de cambia usted de un solo aminoácido de los varios centenares que tiene esa proteína eso hace que el virus que tiene esta proteína alterada se vuelva menos peligroso si usted ese aspartato lo cambia por otro aminoácido que se llama glicina entonces el virus se vuelve más peligroso es algo realmente curioso es como si tuviera usted una palabra de esas largotas que le encanta a los alemanes que pueden tener 20 o 30 letras y que una de esas palabras dice algo bonito y le cambia usted de una sola letra y se convierte en una grosería es más o menos lo que pasa aquí solo que en lugar de ser una palabra de 20 o 30 letras es una palabra molecular que tiene varios centenares de letras llamadas aminoácidos le cambia usted un solo aminoácido en cierto en un cierto lugar a esa proteína grandotota y la proteína hace que el virus se vuelva mucho más infectivo y que se vuelva más peligroso ya se ha visto esto en otros casos si usted estudia la historia de una enfermedad genética bien conocida que nos mencionan o nos deberían mencionar en la secundaria que se llama anemia falsiforme encontrará un ejemplo de esto la proteína que se llama hemoglobina que le da el color rojo a la sangre que es la que lleva el oxígeno de los pulmones hasta el resto del cuerpo cambia de forma de manera drástica si le cambia a usted un solo aminoácido y es una molécula que tiene más de un centenar de aminoácidos le cambia un solo aminoácido y pum de pronto cambia de forma la molécula y como cambian de forma todas las moléculas en un glóbulo rojo el glóbulo rojo entero cambia de forma se convierte en algo parecido a una media luna y eso genera una serie de problemas porque no llevan bien oxígeno es todo un asunto el de la anemia falsiforme si usted tiene en resumen si usted tiene una proteína grandotota que tiene centenares de aminoácidos y le cambia así al azar algunos de ellos a lo mejor no pasa nada pero hay ciertos rincones cruciales de la molécula que todavía no sabemos cómo identificar en donde si ocurre un cambio aunque sea chiquitito la molécula cambia por completo de comportamiento en este caso un cambio en la posición 614 si usted cambia de ácido aspartico a glicina que son los nombres de dos aminoácidos diferentes si hace un cambio chiquitito en la molécula en ese lugar el virus que tiene esa proteína cambiada se vuelve peligroso bueno pero esa no es la noticia estos son los esto es el entorno que le da interés a esta noticia un grupo de investigadores que acaba de publicar en la lanceta un grupo de investigadores que trabajaron en buena parte en Singapur acaban de revelar que cambios pequeños en dos genes del virus uno que se llama ORF7B y otro que se llama ORF8 hacen que el virus sea muy contagioso pero genere una enfermedad mucho más suave pues esto está muy interesante porque también han encontrado que esos virus mutados siguen siendo o cuando menos eso es lo que parece el estudio está en progreso parece que estos virus son igualmente sensibles a los anticuerpos que genera nuestro cuerpo contra los virus no mutados es decir que los mismos anticuerpos que nos protegen contra el virus peligroso también pueden protegernos contra este virus que produce una enfermedad más ligera lo que sigue que es pues bueno tomemos muestras de primero busquemos a personas que se hayan enfermado con este virus a ver cómo les ha ido estos investigadores se encontraron que es uno de los datos que dan en el estudio de las 29 personas que estudiaron que tienen esta nueva mutación y que llegaron a un hospital porque tienen la enfermedad ninguno necesitó respirador artificial o siquiera necesitó oxígeno suplementario una persona según se va grabando un caso de COVID-19 serio la persona puede necesitar que le pongan oxígeno para respirar y si la cosa se agrava un más hay que entubarla las 29 personas que estos investigadores lograron identificar que tienen esta mutación no necesitaron siquiera el oxígeno mucho menos el respirador pero 26 de las 92 personas que fueron infectadas por virus que no tenían esta mutación tuvieron que usar oxígeno y eventualmente en algunos casos respirador es decir si usted tiene la enfermedad seria y es infectado por el virus normal digamos tiene una posibilidad en tres de necesitar oxígeno suplementario y eso significa que la enfermedad se está grabando pero si usted se enferma de acuerdo con estos datos con el virus mutado usted no se enferma tanto no necesite el oxígeno suplementario una de cada tres personas enfermas con el virus clásico necesita oxígeno y ninguna de las personas enfermas con el virus mutado lo necesita que sigue bueno busquemos algunas mutaciones adicionales en el virus porque con eso podremos fabricar una vacuna usted podría como se hace con muchas enfermedades producir una enfermedad leve por coronavirus mutados que estimulen al sistema inmune a desarrollar anticuerpos y este virus nunca va a producir una enfermedad que merezca ir al hospital va a tener usted fiebre escalofríos molestias que se le pasan con alguna pastillita que le receta el médico y después de eso queda protegido contra la enfermedad este descubrimiento está inspirando nuevos trabajos que se suman a los trabajos muy avanzados que hay para el desarrollo de vacunas y de tratamientos y estas mismas técnicas se pueden aplicar a la gripe común al SIDA a la rabia a Jantavirus a un montón de virus que en la actualidad afectan a millones de personas en todo el mundo y que cada año producen más de un millón de muertes en todo el planeta así que de pronto tenemos un nuevo mecanismo una nueva técnica que nos permite enfrentar no solo a esta amenaza sino a cualquier otra enfermedad viral y esas son buenas noticias ya ven tenga paciencia cada día algún grupo de personas brillantes en Singapur en China en los Estados Unidos en México en todas partes del mundo publican los pequeños detallitos que le van encontrando al virus y la suma de esos pequeños detallitos nos da las armas necesarias para vencer a esta pandemia y salir todavía más fuertes de ella con nuevas herramientas para mejorar la salud de todo el mundo el hacer ciencia es un trabajo optimista y los resultados siempre apoyan esta perspectiva sea optimista póngase del lado de la ciencia póngala más bien de su lado hágale caso a lo que dicen los expertos en materia de salud mantenga la sana distancia use la mascarilla facial y esté atento a los nuevos desarrollos que poco a poco le van comiendo terreno a SARS-CoV-2 gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias